No miraron bajar de la sierra cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas Que cada año yo se las compraba Cambió un toro por una pistola y una bolsa llenita de tiros Encilló en la alazán patas blancas, le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin dormir, sin comer, el amigo El parrita lo vio esta mañana y se vino corriendo a avisarle Ahí pasó Valdemar de los Llanos, va buscando un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos, dice que va a partirle su madre ¡Ánimo Agustín Rivera, con todo! Lo buscó casi en todo estado, alguien dijo lo vio en Guatabango Como ya el alazán no podía, un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar los entrados Culminó ya la historia del hombre Aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de súper Con pesaña le quitó la vida Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengó de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo el amigo La amargura se lleva en la sangre